Es muy temprano y empezaron los accidentes. Vámonos rápidamente con nuestro compañero Augusto Rodríguez. Nos tiene un reporte de última hora. Adelante, Augusto. ¿Qué información nos tienes? Muy buenos días, Chuchu. Edith, los saludo. Esta mañana desde el libramiento Oscar Flores Tapia, donde hace unos minutos se registró un accidente vial que dejó cuantiosos daños materiales. Este percanso ocurrió a la altura del kilómetro 4 y se señaló como presunta responsable a la conductora de un vehículo Kia Río, quien al transitar por esta vía estatal, pues retornó para incorporarse hacia una empresa. Sin embargo, al hacerlo sin precaución, le quitó el derecho de paso a un Mazda 3 que circulaba con dirección hacia Ramos Arispe, por lo que su conductora no logró esquivarlo y terminó impactándolo. Vemos en las imágenes que ambos vehículos resultaron con graves daños. Sin embargo, ninguna de las involucradas tuvo que recibir atención médica. Recibieron una valoración de paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, se descartó que hubieran sufrido lesiones de gravedad, por lo que ambas se quedaron en el lugar del accidente. El que ya personal de la Policía Civil Coahuila está tomando conocimiento de la situación para hacer el deslinde de responsabilidades. Es importante mencionar que hay una afectación en el sentido de sur a norte debido a que uno de los carriles se encuentra obstruido por este accidente, por lo que hacemos el llamado a todas las personas que circulan por esta vía, el libramiento Florestapea, con dirección a Ramos Arispe. Lo hagan con mucha precaución para evitar otro accidente, compañeros. Muy bien, Augusto, gracias por tu reporte. Y bueno, pues ahí está tu llamado a todas las personas que van circulando por el libramiento Oscar Florestapea de sur a norte. Todas las personas que trabajan en Ramos Arispe y que viven al oriente de Saltillo utilizan esta vía. Por favor, salgan con tiempo. Está el tráfico afectado por este accidente tan temprano esta mañana de lunes. Gracias, Augusto. Buenos días. Muy buenos días.